En este día y el primer punto que quiero hablar acerca de Jairo porque es la primera parte de esta historia Es el siguiente a pesar de las de conocer las escrituras con claridad se encontraba en una lucha de fe Que nos enseña esto Jairo era un hombre que era líder En la sinagoga un hombre que estudiaba meditaba y le enseñaba a otros la palabra de Dios Eso le enseña a usted y me enseña a mí que toda persona tenga o no tenga vida espiritual Tenga mucho conocimiento de la palabra o no lo tenga va a vivir crisis de fe Y es tan importante darnos cuenta la importancia de poner la mirada en Jesús Aunque conozcamos la palabra rápidamente podemos desviar la mirada Usted se imagina que pensamientos se le estaban cruzando a Jairo en ese momento Mi hija se está muriendo el maestro no va a llegar a tiempo No va a ocurrir el milagro que estoy pidiendo será que mi hija va a sanar O no la volvería a ver miles de pensamientos en ese momento Pero es tan importante entender y conocer lo que dice la palabra Diga conmigo voy a poner mi mirada en Jesús El segundo punto que entiendo y veo a través de esta historia es el siguiente Muchos te dirán ya no tiene sentido seguir orando por aquella petición Que aún no has visto respuesta Eso lo encontramos en el versículo 49 de esta misma historia Dice mientras él todavía hablaba con ella llegó un mensajero de la casa de Jairo El líder de la sinagoga y le dijo tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro y eso ocurre cuando nosotros empezamos a orar por alguna petición Y llevamos tiempo ayunando, orando, compartiendo con otros lo que le estamos pidiendo al Señor Quizás incluso hagamos oraciones colectivas o sea presentar nuestra petición con otras personas Y pedirles que oren también por lo que estamos pidiendo Pero déjeme compartirle lo siguiente Aunque muchas personas le digan a usted o me digan a mí Ya no tiene sentido seguir molestando al maestro Déjeme decirle tenga fe Siga persistiendo Cierre sus oídos a las voces negativas Y eso puede ser Aquella petición que quizás tienes con algún familiar La restauración de tu matrimonio La restauración de la vida de tu hijo La restauración de tu relación con tus padres Te están diciendo ya ese hombre está perdido No sigas molestando más al maestro Nunca va a cambiar Ese hijo ya se perdió Ay déjalo, ay déjala No sigas orando por eso Déjeme decirle no se detenga Siga insistiéndole al maestro Dígale al que tiene la par Seguí insistiéndole al maestro Denle un aplauso a Jesús esta tarde Gracias.